Para defender nuestro medio ambiente. Por nuestros pueblos. Para defender nuestra sanidad pública. Por la educación de nuestros hijos. Por la igualdad de oportunidades. Para apoyar a nuestro autónomo. Para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Para apostar de verdad por la cultura. Necesitamos alcaldes y alcaldesas que salgan el 28 de mayo de las urnas, tengan un proyecto de ciudad y tengan capacidad sus equipos para sacar adelante financiación para proyectos importantes, para proyectos que transformen esa realidad. Este 28 de mayo es especial porque ese momento es ahora. Vota PSOE. Votar PSOE. Vota PSOE. Vota PSOE. Vota PSOE. Vota PSOE. Vota PSOE.